La llegada del fin de curso siempre exige de mayor esfuerzo para llegar a la meta, más en un curso con peculiaridades por los ajustes curriculares sin renunciar a la calidad. En las 32 escuelas de la enseñanza técnico profesional de la provincia, por estos días intensifican los esfuerzos. La Escuela Técnica Luis Ángel Milanés de Bayamo, donde se forman técnicos y obreros calificados de 39 especialidades, es representativa de este quehacer. En este curso, que ha sido un curso atípico, pero bueno, nos hemos enfrentado de una forma positiva, porque hemos trabajado en función de que el proceso educacional siga adelante, de acuerdo a lo estipulado en el perfeccionamiento. En este momento ya los estudiantes se evaluaron en las asignaturas que tienen, seminarios integradores, trabajos prácticos, y en estos momentos están preparándose a partir del desarrollo de las consolidaciones y repasos en todas las asignaturas que evalúan pruebas finales. Atender diferenciadamente es garantía del proceso. Se están atendiendo a los estudiantes que tienen problemas, que presentan dificultades con las diferentes asignaturas. Se están atendiendo también de una forma satisfactoria las 22 embarazadas, entre embarazadas y ya estudiantes que ya parieron. Se están atendiendo lo mismo aquí en la escuela, que en sus casas los profesores guías y los profesores de las asignaturas que tienen que evaluar las pruebas finales, matemáticas, español y historia y las asignaturas de la especialidad. Los estudiantes saben de lo decisivo de la etapa. Yo me siento muy preparado porque todos los profes del centro nos están dando consolidaciones y nos están dando muchos repasos y los estudiantes se están aumentando los turnos de clase, ya sea por la mañana o por la tarde, y estudiando mucho para salir bien en los exámenes, que ahora tenemos pruebas finales, y para enfrentarnos con todo. Cuando culmine el curso, los educadores, familias y alumnos tendrán la satisfacción en haber asumido otro reto en función del desarrollo personal y del país. Teresa Armesto, Sistema Informativo de la Televisión en Granma.